Aplausos En 1, 2, 3 En 1, 2, 3 En 1, 2, 3, ¿no? En 1, 2, 3, María Peña María Peña Ana Agüero También Sergio Ibañez Y falta un cuarto, ¿quién es el otro? Gerardo Ah, Gerardo, ¿dónde está Gerardo? Bueno, siempre detrás Pero a que me ha diado Bueno Tengo que deciros en primer lugar Que no sé tantas Me llevo preparar unas palabras Quería ser muy espontáneo, muy natural Y tienes entre 5 y 10 minutos Eso te ha fijado Eso de cualquier manera lo reino yo Pero por si acaso Porque aunque debo decir Que la digo en tranquilo Sentarse y compartir mesa Con personas a las que yo quiero De verdad, no son palabras Como se lo he manifestado en privado Pero no lo digo públicamente El presidente de Villa Quien conozco desde hace más de 40 años Y por supuesto A gente igual Nuestra alcaldesa A quien igualmente me une Pues una relación Ajena a la política Porque yo no estoy Me no estoy Activo en el mundo De la política Yo soy un profesional Y estoy Estoy con todos El consejero de educación Francisco Menemes Que yo ya lo conocía Creo que la que también De nuestras épocas Porque es que También procede De la profesión Pero en las tres o cuatro ocasiones Que hemos tenido que sentarnos Hablar A dialogar A presentar proyectos En nuestras cosas y tal En mi condición No tanto de croní Como de presidente De la asociación de centros De enseñanza privada Pues hemos tenido Una química extraordinaria Y un espíritu colaborativo Pues de evidencia Y en eso es una función Yo Algunas palabras Aunque parecen reiterativas Pues tenía aquí Las siguientes Y quiero hablar Un poco con mi libro Como decía un gran ¿No? Buenas tardes Bienvenidos Gracias por estar aquí Gracias alumnos Y exalumnos Profesores Y personal de administración Y servicios Familiares Y amigos De Declorio Permitidme Con estas primeras palabras Asimismo Tener un recuerdo emocionado De aquellos que no están Ya con nosotros Pero que permanecen Por siempre presentes En nuestra memoria Muchas gracias A todas aquellas personas Del ámbito social Económico Y político Que habéis decidido Compartir con nosotros Este día Tan memorable Para la comunidad educativa De Declorio Gracias también Como no A las autoridades Regionales Y locales Que nos acompañan Francisco Javier Mañanes Consejero de Educación Cultura y Deporte Germán Igual Adesa de Santander Que había acompañado Teniendo su consejero De Educación Y por supuesto Al presidente Revilla El presidente Más popular De España Y parte de extranjero Y por supuesto El personaje Más relevante En la historia política Probablemente Que está comiendo El torno Señor presidente Usted ha estado En un escenario político A primer nivel Pues muchísimos años Y además Tiene el honor De junto con Arquí otro ilustre Alcalde De ¿Dónde fue? ¿De señor Calzada? ¿De señor Calzada? ¿De señor Calzada? ¿De señor Calzada? Que quedaron entre ustedes Y dieron forma A ese sentimiento Que ya se hacía entonces Que está habido Mando en el mundo A lo largo de los años Con ese profesionalismo Quienes hoy estamos aquí Celerando el efeméride Del 40 aniversario Somos una pequeña muestra De una extensa comunidad educativa Que surgió En el año 78 Y que se ha prolongado Consolidado Y desarrollado Hasta nuestros días El germen de las semillas Que plantaron Los 38 alumnos Matipulados En aquel curso 78-79 Ha producido Unos frutos Dignos de ser mencionados Tal es así Que considerando Los estudiantes Que actualmente Están matriculados En el centro El total de matriculas De FP Inicial En estos 40 años Asciende Correjo un poco La detalla También lo han dado O sea 31.721 alumnos Oye Eso me lo doy Señor Consejo 31.721 alumnos Resumir 40 años De historia En unos minutos Es tarea Arco difícil Permitirme No obstante Señalar Algunas realidades Producidas En este tiempo Y centrar el foco En aquellos aspectos Más destacables Ahora me tienes que dejar Que tengan Un minutito De emotividad Alguien se preguntará Cómo surgió la idea De crear Este centro De formación profesional Me preguntaba antes Me preguntaba antes En el gobierno Ante El partido popular Anterior En mi imagen Serna Tenda por ahí Que a qué edad Creí yo De que no digo Creo que tenía 25 o 26 años Ya Y además Le decía Porque a veces Esto no lo sabe Casi nadie Además Yo era funcionario Fui el número dos De mi oposición Pero tenía Esa 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 Cosita En mi interior Que me decía Que yo podía hacer Alguna otra cosa La gente que venimos De los pueblos Sabemos muy bien Pero no tocaba Decir mucho de eso Y en esta etapa En la escuela De mi pueblo Montpía Hablando de Cómo empezó La historia Hace 50 años En los años 50 De más de 50 años Del pasado siglo XX Cuando yo estaba En la enseñanza primaria Cuando yo era un niño De 5, 6, 7, 8, 9, 10 años En la escuela unitaria De mi pueblo De Montpía ¿Sabéis a quién encontré Y tuve la fortuna De encontrar Que la he tenido A adoración Y tengo Adoración Perpetua Doña María Concesa Ana María Profesionales de educación También Completamente Ana María Pues maestra Durante todo En el curso Gloria Te quiero Lo mismo que os quiero También Tú sabes Cuanto Cuanto me quería Tu madre Y cuánto La quería yo Y por supuesto Tanta y tanta Y tanta gente Del pueblo A quien nos puso En el mapa Y que algunos De ellos Pues por allá Ella despertó Mi educación Y mi iniciativa Emprendedora Por una profesión En la que me he volcado El cuerpo y alma Sin escatimar esfuerzos Tiempo Tiempo Ni recurso Una profesión En la que me he desarrollado Personal y profesionalmente Tanto cuando mi talento Me ha permitido Y de la que vuelvo a gritar A los cuatro vientos Me siento plenamente Realizado Y feliz Y feliz Yo vengo a dar Glorias Feliz Contigo No sé si yo No me he preguntado En casa de esta Corte De momento Pero yo Yo me he sentido Igual Me tratan En el colegio Y los padres Escolabios A continuación Doña María Cerró la escuela Consejero Bueno pues Uy eso Me lleva más Placazo Me llevó Me cerró la escuela Para llevarme a hacer Los años de ingreso Para ir a hacer En el Instituto Santa Clara ¿Eh? Porque si no Ya será así Y además Doña María Mi padre Cuando se casó El abuelo Su padre El abuelo Roseto Le dio Caballo El abuelo Roque De mi madre Le dio Vaca Vaca Caballo Y a pasear Al trago Y a tirar Y de nuevo Los niños Fueron viniendo Ante ellos Porque entonces No había televisión Al televisión No había televisión Porque yo ya ve A mi casa Ya Ya había Telefum Ya Ya había Nacido cuatro Cinco Pero ya Por que se Pero más Mientras Para el colegio Los colegios También Debo decir Que estas cosas Mucha gente Lo han robado Y es importante Que os escuchen Particularmente En la Universidad de Educación Doña María Torner En mi casa No había nada Ella Y en aquella época Se decía Yo había estado En la época Bien recente Se pasaba Más hambre Que en nuestra escuela Ella me entrajo A Santander Yo lo que pagaba Estos billetes Del rey Ella transmitió Y consiguió Que me ventara En el colegio De los escolarios Que era por aquella época Para ser un monario Que en mi época Había dos años 60 Tenía un cierto caché En el contexto educativo Y el señor consejero Yo estudié Que gratuitamente En los escolarios Me iba a chicar Y a diferencia De como algunas veces Que se hizo Cabrillo Que en una colección Vio Cabrillo Que me llevo Con la misma Entraba por la puerta Principal Y no me iba a entrar En el debate Que por eso Somos amigos De los escolarios De los escolarios De los escolarios De los escolarios Y por eso Y por eso Matriculado En la escuela normal De la maestría de Santander Hoy Facultad de Educación De la Universidad Ingresé en el curso 68-69 En plena Mágenes sociales Recuerde El mayo de 68 ¿No es que se puede Quedernos Marios Antes Bueno En plena Para cambiar Entonces La vigente Ley de Institución Pública Ley de Institución Pública A la inundación En honor Al ministro De Fomento Que había incluso En 1907 De conocida Por ley Moyano El consejero Lo sabe muy bien Y mucha gente Lo sabe ¿Sabes cuánto tiempo Se cumplió La ley Moyano 1857 Hasta 1970 Al señor presidente Al señor consejero Y a mí Nos han educado Bajo las premisas Y bajo los criterios Y establecidos Por ley Moyano Así de claro Luego Pues todos Sabemos lo que ha ido ocurriendo A continuación Española Con las diferentes leyes Y a ver si esta vez Ya de una vez Por todas Señor presidente Señor consejero Particularmente A nivel estatal Alguien tiene La lucidez suficiente Emular los consejos De Cantabria Para que se doble El ansiado Y reclamado Pacto social Y político Por educación Que no tenga La educación Como un elemento De disputa Y discordia Para la Precistatura Y para que Cambia Consejero O el gobierno Y con ello Del colegio Como precisté Anteriormente Comenzamos En la dura En el curso 78-79 La primera Coorte de alumnos Se estuvo formando Por 38 alumnos Pero el que ha cumplido La tolla De alumnas De formación Profesional De primer grado Al que la denominada Entonces FD1 De la Real Administración Y Comercial Profesional Secretaría En el curso 83-84 Seis años más tarde El mapa educativo Del centro Estaba conformado Por 593 alumnos 189 De FD1 Secretariado 96 De Fontanería Y aquí Que decir En honor La verdad Que una serie De centros La Escuela Politécnica Can Cortés Y el Colegio Puente Nos pusimos De acuerdo Con la consejería De entonces Yo no he citado Todavía Aquí el coordinador Lo enrique De formación Profesional O mismo Se acuerda Que acordamos Con ellos El que Incrementar La oferta educativa De la formación Profesional Para los jóvenes De Cantar Y así lo hicimos Bueno En los años 80 Además De CROI Inició Una nueva etapa Mediante acuerdos De colaboración Con instituciones Internacionales Es el caso De Trinity College London Para acelerar O para acreditar Las competencias Comunicativas En lengua inglesa De los alumnos La propia consejería Hoy en día Facilita Que todos los alumnos De distintos colegios Públicos Incluso Concertados En alguna medida Puedan examinar Si acreditar La competencia De acuerdo Con el marco Europeo De las naciones En partido Un convenio Con la Universidad De Cambridge A través de Cambridge A través de ese organismo Que lleva Todos los temas De los exámenes De inglés Por ejemplo Pero miño Ha tenido muchos programas Como el de los dados Cambridge Business Skills Nos permite acceder A programas formativos Modulares Basados en adquisición De competencias Evaluadas por examinadores Externos En concreto Estos son los programas Que os digo Ese nuevo escenario En Deflorite Hemos pedido siempre Esa ilusión Y esa iniciativa Internacional De la educación Supuso una renovación Pedagógica Y metodológica Del profesorado Sinceramente Concentro De la disciplina Porque empezamos A hablar todos De competencias En los años 80 La LOSEC Es de 90 Y los ciclos formativos Se empiezan a funcionar En el año 98 O 99 15 años antes Entre todos Hablamos de competencias De todo tipo Profesionales Profesionales Sociales Profesionales Etcétera Y no es un mérito De una persona Es colectivo Es el conjunto Bien A partir de los 89 De los 98 Se inventan los ciclos Como tipo De grado medio y superior Así como los programas De la entidad social Que con las oportunas Variaciones Y transformaciones Digamos Paso a los actuales Ciclos De formación profesional Básica Grado medio y superior Ya voy Terminando la emisión A ver si me Espera Porque aquí ya El carácter propio De la provincia Establece Las señas De identidad De este centro De la provincia El proyecto educativo El proyecto Vincular del centro La acopación En el mar Las propiedades De cada uno Así como Instrumentos complementarios Como el plan El plan de atención De la universidad El plan de igualdad De sistemas Y de la misma La calidad Programas de proyectos europeos En primera línea El programa De educación responsable De la fundación Lo han modificado Lo han modificado Para dar entrada A la solución Básica Y de aseguro Consejeros Que están haciendo Trabajo Una labor En Cunha Pero las actividades Comprendedores Transcurrales De todo tipo Etcétera Son un poco De santo Diseña Que identifica A nuestro centro Y no De una forma 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 Por otro lado Su activa participación En presencia En toda suerte De iniciativas Lideradas por la consejería O me lo pregunto De los consejeros Por ejemplo Las actuales Olimpiadas De formación profesional Cantarias O del propio Ministerio De educación Inclusión En el programa Estrella De la Unión Europea Con ese programa De las cosas Con anuncia Respectativas Y intereses De los estudiantes Yo animo Y porque aquí Hay gente Que medios De comunicación Únicos Que tiene Hablado el consejero Con la entrada De que habían estado Los medios De comunicación Hoy En las olimpiadas En el campus Donde se celebran En el Instituto Cantabria En el Centro Integrado Lideral Viendo La oferta Formativa De caridad Que está ofreciendo Cantabria A todos Sus chicos Jóvenes Y adolescentes Para sintonizar Para aproximarse A las demandas Y las necesidades Del mundo empresarial En el mundo Cada vez más Competitivo Y exigente En cualificaciones Todo tiempo Tanto profesionales Como transversales En el mismo tema En suma De que hoy ofrecen A sus alumnos Un modelo de educación Y formación Transformador Transformar Y quizás Transformar Estas cosas No hay que imponer No hay que imponer Seguramente Intentar Transformar El profesorado Es un ambiente Esencial Que le estoy Haciendo Aplicar A la hora De crear Un rima Escolar Propicio Que facilite La empatía La asertividad Con los alumnos Para presentar Un ambiente De trabajo Colaborativo Y participativo En que se sientan Integrados Y reconocidos Y felices De la vida De esta manera El entrenamiento emocional Y social De los hijos Sientan las clases De éxito académico Y profesional Y lo que es más importante Del personal De esos chicos Que vienen a nuestro centro Provisiando La felicidad Individual Y la filosofía De la filosofía En Necrolí Hemos apostado Por una atención Personalizada Que implica Un progreso Educativo Al ritmo De las posibilidades De cada alumno Si echamos una carrera El consejero y yo Según que eran el consejero No, si querés Lo abají Y lo fuerte y resta Es decir Nosotros ¿Por qué tiene que aprender Un alumno Al mismo ritmo Y otro? Porque tiene que tener Las mismas ilusiones E intereses Que el compañero Que tiene al lado Pero es que hoy Señores Si lo decía el consejero Y yo Citas del propio consejero Cantabria Tiene un sistema educativo Entre los Tres más potentes De ese país Y son valores Del consejero ¿Por qué? Porque tenemos El segundo menor Índice de abandono Escolar De todo el Estado Escolar Seis puntos Por debajo De la media De la Unión Europea Con quien una vez Nos gusta El periodo Pues en cantidad Hacemos las maturas Mucho mejor Que la media De la Unión Europea ¿Eh? Nosotros Ya digo Tenemos unas ratios Que se está todo el día Protestando Yo no contesto Es que las ratios De alumnos En los centros educativos De cantidad No superan Los 12, 13 O 14 En el político En el época Para alumnos Por ahora Yo me recuerdo En un mundial Haber dado Casi a 56 Alumnos En un 7 y 90 Acuerdas A un 7 y 90 Que dan 57 En los años 74 Ustedes dicen ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado esto? Y para bien Tendremos que seguir cambiando Dice lo mejor Porque todavía tenemos Cancha para siempre Y para final Decía porque En esta tarea La dedicación Compromiso Y intervención De los profesionales Docentes Y no docentes Y no docentes De la economía Vence un expreso A reconocimiento Y agradecimiento Por su implicación Y participación En el éxito De sus adolescentes Y jóvenes Y estudiantes Y hermanos Y al final Sirvan estas Más palabras Por distinguir Y reconocer A todos Cuantos Me habéis acompañado Durante todos estos años Me consta Que lleváis De Florín Igual que yo En vuestro corazón Y a mi opinión Sois el principal Cajativo De la familia de Florín Muchas gracias A todos